Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video miren que tenemos el día de hoy un Maserati MS-12 de AutoArt para disfrutarlo el día de hoy y vamos a destaparlo a ver que les parece bien, vamos a empezar con los rines y frenos, a ver que les parece vean estos acabados ahí se ve perfectamente tiene el trinche en medio del rin vamos a avanzarlo un poquito ahí está, ahí se ve claramente pasamos a la parte de enfrente ahí tenemos la corona también el trinche el detalle en el cofre estos cerrajes en cromo aquí también vemos que tiene otro trinche también de Maserati los frenos son hiperventilados ahí se ven con sus perforaciones veámoslo por la parte de atrás dice Maserati y viene transparente la malla que ahorita no se aprecia mucho porque yo creo que necesita el flash encendido este es descapotable ahorita le vamos a quitar el techo y también se le desmonta el cofre vamos a desmontarlo listo aquí está vamos a dejarlo por aquí miren ahí está y vean cómo se ve tenemos los detalles en la batería miren ahí se ve que la batería dice Bosch esto es como de gomita miren suave la suspensión es funcional también miren ahí podemos ver la suspensión cómo se mueve tenemos dónde va el líquido de frenos aquí está ahí se ve perfectamente muy bonito detalle miren podemos ver que aquí el rin es rojo bueno el tapón del rin y miren de este lado vino azul así viene el auto en realidad en agencia sale vamos a descapotarlo el toldo se quita de esta forma bien aquí ya lo tenemos descapotado abrimos la puerta y nos encontramos con este logo de Maserati vean las tapas de las puertas y los interiores ahí tenemos todos los interiores el tablero a ver si lo logramos ver está un poquito oscuro pero así se aprecia bien vamos a voltearlo y vamos con lo más espectacular que que tiene según según yo miren es el motor el motor está bastante bien detallado este es todo de metal todo completamente metálico no es de composite como los nuevos autoab que están saliendo ahorita vean este motor y esta suspensión vean los cilindros como dice ahí Maserati los tubos de escape como bajan miren se ve muy muy padre está padrísimo este Maserati a través de estas rejas también se ven miren ahí lo tenemos a ver a ver si con la luz podemos ver la parte de los tacómetros parece que si miren se aprecia mejor las agujas y los tacómetros ahí bien pues cerremos vamos a verlo por último completo vamos a ponerle su cofre para que lo vean descapotado y completo ahí está es así como se ve el Maserati MS2 de autoarte MS12 autoarte un saludo listo amigos me despido espero este video les haya gustado y les de una idea de lo bonito que son estos modelos de autoarte lo bien detallados que están muy bien hasta la próxima chao yo soy Isaac Quesada suscribanse y los veo en el siguiente video hasta luego